En el fondo quito un abismo, el discurso de los vientos es la realidad de cada día que acaba y cada día comienza con la misma esperanza, como pequeños dioses de la gran mezquindad y a la altura de mi baño mi sonrisa arrepentida teje entre la sangre de mi corazón otras posibilidades volumen de sombra que me recuerda a tantas cosas mudas hoy todo y todas quedan en un recuerdo entre los recuerdos patados por el mismo lazo, cuyo nudo forma una rosa que se trepa en mi cuello y yace en mi corazón el espejo de nuestras miradas son nuestras palabras, como un mar de viñas y unas bestias que pasan estrella con cadencia un conocimiento sutil en donde arrastran con sus ramas el nacimiento de los vocabos y se unen a todo, el hierro de la tierra, los anillos sagrados del manantial surgieron para filmar las cosas sentimentales del paisaje con cada gota de alma que recorre, las viñas, los anillos, las ramas con cada gota de alma para que mires en espaladas a la memoria insistente del eterno puente cuyo recorrido esculpe nuestra percepción y el otro poema que les voy a leer es el libro el día murió con una sonrisa en tus ojos y mis labios penetraron la raíz de todas mis tentaciones a pesar de todo, en la distancia entre un jardín tus ojos formó infiernos que nunca podrán cuidar ese clima divino a cuadrados figura algo muy parecido al sonido de tu nombre algo en el medio de nosotros está presente y es inexpresivo sin embargo es el nexo de la sombra y esa oscuridad culpe la misilidad de un dolor en la distancia entre un jardín y en lo inexorable de los días lo arrastramos por el sueño de recorrer caminos esto expresa constantemente el acuarela interior de nuestro pensamiento a pesar de la sombra y que estamos juntos no necesariamente representa el secreto y el cielo de esta historia a pesar de la sombra y que estamos juntos no representa que estamos unidos pese a la sombra al final nos cubre con un pensamiento yo no sé por qué escucho palabras para romper la distancia con algo soñado o con lo real de un recuerdo lo arrastramos por el sueño yo no sé por qué encuentro en cada cosa algo abstracto que busca cobrar forma de algo lindo como un yugo en mi mente que me corona con algo luminoso para profetizar y seguir a lo mismo de las formas de la Argentina que arrastramos pero la forma nos dirigida al viaje a uno mismo me hizo encontrar el X en cada cosa en el preciso momento cuando cierro los ojos al viaje a uno mismo para borrar por fin las rumas de cruces que crucifican en salsa global como un yugo en mi mente y en el tratamiento de mis palabras como sutiles hurcidos sobre un curado el adicto del silencio mira y nos vigila plagio versátil como las miradas hipócritas que fácilmente nos miran como nos amamos gracias gracias